Bueno, me temo que es un peor día, el medio ambiente está en problemas, solo puedo decirle a Myriam ¿Qué tontería estás diciendo? Hay mucha, pero muchísima basura por todas partes, ¿qué vamos a hacer? Pues, necesitamos recoger toda esa basura para evitar esa amenaza Niñas creo que tienen que hacer eso por mí, dejen de decir tonterías y hagan esto ahorita mismo Bueno, ya hemos terminado, esperemos que nunca vuelva a pasar ese peligro que provoca nuestra amenaza Ay no, no puedo creer que yo tiré toda esa basura a la calle, me volví tan lista que ahora parezco tonta ¿Qué está pasando? Hablar latín con malas palabras es muy racista Es mejor volver a recoger la basura Bueno, ya recogimos toda esa basura al camión y esperemos que no vuelva a pasar otro peligro Oh no, esta vez nos va a ir peor Gracias por ver el video